Así es, continuamos ya en un momento más de Rélex, donde nos damos el tiempo y el momento para disfrutar del arte, de las diferentes expresiones artísticas y para reconocer el trabajo de tantos representantes artistas argentinos, por supuesto, en distintas provincias. Nos vamos a conocer a Oski Beichbeder, es actor, transformista, productor, creador del show del Ángel y el primer representante cultural de Wale Huaychú. Y la Honorable Cámara de Diputados de la Nación resolvió declarar de interés al show del Ángel, este espacio de arte, inclusión y diversidad creado por Oski, quien ha sido el primer representante, lo decíamos, cultural de Wale Huaychú. Y lo tenemos en nuestra pantalla, por supuesto, para dialogar. Hola, Oski, ¿cómo vas? Es un placer. Hola, hola, ¿cómo estás? Qué alegría. Qué lindo tenerte por acá. Bueno, felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias, Julieta y Ezequiel. A todo, a toda la gente que mira Telediario, acá estamos desde Wale Huaychú, desde Entre Ríos. Muy bien, bueno, increíble realmente, bueno, todo el camino que se ha recorrido, ¿no? Con el show del Ángel, 27 años, ¿puede ser ya? Sí, ahora en diciembre cumplimos nada menos y nada más que 28 añitos. 28 años, bueno, rumbo a los 28 ya. Bueno, ¿pensaban que iba a ser este camino cuando iniciaron con este espacio tan glamoroso, tan importante, tan necesario para el arte y la expresión allí en Wale Huaychú? ¿Cómo imaginaron? Bueno, a ver, yo siempre cuento que no pido permiso para hacer las cosas. Así que lo hice directamente y así salió, así salió. Pero creo que la línea de conducta del trabajo ha hecho que hayamos sido reconocidos, ¿no? Así que está muy bueno. ¿Cómo se mantiene en el tiempo, pensando, Oski, en estos tiempos donde todo circula tan rápido, mantenerse casi 28 años? Bueno, algo dijiste, ¿no? La seriedad del trabajo, pero ¿qué determinación concreta para mantenerlo en el tiempo? Bueno, yo creo que ha sido el gran éxito del Ángel, del show del Ángel y del lugar, creo que mantenerse a todas las crisis que sufrimos en nuestro país. Así que creo que es el gran éxito de él. Y ahora sobre todo la pandemia, ¿no? Que ha sido tremendo, porque tantos actores transformistas y no transformistas, bueno, se han cerrado los salones de fiesta, los boliches, los pubs, todos los lugares donde trabajaban. Pero si Dios quiere, se va a volver con mucha energía. Así que estamos trabajando para eso. Claro, me imagino. Bueno, y en todo este tiempo, en todo este camino, ya en estos casi 28 años, ¿cómo sentís, Oski, que ha ido evolucionando el transformismo? Bueno, obviamente esta ola de inclusión en el mundo, que yo siempre digo que un poco en bromita digo, con esto de la inclusión me jodieron al negocio. Pero bueno, porque lo prohibido era atractivo, ¿no? Claro. Pero está muy bien que asiste, está muy bien y bienvenido todo esto, ¿no? Bienvenido todo esto. Y bueno, yo también aprendiendo, porque bueno, soy de otra generación y uno tratando de aprender todo, toda esta nueva manera de ver las cosas que está perfectamente. Así que el ángel siempre ha sido un lugar de inclusión y de arte. Claro, porque hace tantos años atrás, la conducta como ha modificado en los últimos 10, 15 años en la Argentina, país pionero si los hay respecto a este y otros temas, ¿no? Y bueno, Ezequiel, fíjate vos que con el humor ha cambiado también. La gente ya no se ríe de las mismas cosas, hay que tener cuidado también con esto. Sí, 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 sí. Y ayornar, pensaba vos que en esto, ayornar tu espectáculo por esto mismo que decimos, ¿no? Lo que pasaba hace, no 27, 28 años, lo que pasaba hace 10 años en una Argentina que va evolucionando tanto, también te ha dado la capacidad para poder modificar, ayornarte con los tiempos y tener un espectáculo que esté a la altura de un 2021, ¿no? Con todo lo que ha pasado. Sí, y sobre todo a la altura de esta mención de interés por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, que, bueno, nos ha puesto la vara muy alta para seguir con mucha energía. Con mucha energía, es un espectáculo para todo público. Nosotros vendemos transformismo, el transformismo clásico y nos encanta que la gente se divierta. Es un music hall de humor encantador, como lo digo yo. Me encanta, me encanta, sobre todo los artistas como Lady, Martin Fogg, Raúl Gala, Pantera, todas las chicas del Show del Ángel y ahora se incorpora Fernando Parra. Yo los nombro, por ahí no son conocidos, pero tienen que googlearlos, ver, investigar porque son excelentes actores transformistas. Sin ellos no tendríamos el show que tenemos. Claro. Qué increíble, qué lindo, qué ganas de verlo, de viajar y verlo. Sí, tienen que venir, tienen que venir. Entren a nuestro Instagram, el Show del Ángel o a mi Instagram, Oski Baby Dan. Se buscan como Oski o el Show del Ángel. Así se hacen amigos, ven, vamos a hacer sorteos y nos vienen a visitar. Por supuesto que vamos a hacer sorteos para hoteles, para estadías. Así vienen a visitarnos. De cualquier parte del país van a ser bienvenidos a, por supuesto, a la ciudad del carnaval, a Gualeguaychú. Claro. Y, por supuesto, al Ángel, obviamente. Sí, al Show del Ángel, por supuesto. Bueno, no había dudas de eso, pero bueno, han pasado un montón de figuras realmente increíbles. ¿Cómo ha sido la experiencia con esas visitas tan especiales, Oski? Bueno, yo creo también que el Ángel también ha tenido trascendencia por todos estos visitantes. Claro. Arnaldo Andrés, Marilina Ross, Carlos Baute, Antonio Gazalla, Carlos Perciavale, nuestra madrina Graciela Borges, Infi Pachano, Carmen, Moria, tantos personajes de la farándula y del deporte y de la música que han participado y han visto nuestro espectáculo. Así que a nosotros nos da mucho orgullo de que el apoyo de estas figuras destacadas. Mira, pero qué interesante esto de que siga manteniendo su excelencia, ¿no? Y que siga manteniendo su lugar. Porque imagino, Oski, que de alguna manera, en algún punto también habrá estado la posibilidad de llevar esta propuesta a otros lugares, ¿no? Como a Buenos Aires, al Hospital, claro. Y, bueno, nosotros estuvimos, nos fue muy bien hace unos años atrás en la calle Corrientes. Sí. Y estuvimos dos temporadas en la Diosa, Buenos Aires. Llevados por Graciela Borges. Ella nos amadrinó. Así que, bueno, fue un honor. Y estuvimos dos temporadas excelentes ahí. Después estuvimos Las Cañitas, Enbruck. Hacemos Campana, Zárate, Gualeguay, Colón. Diez años de temporada en Colón. Bueno, visitamos Entre Ríos, pero, obviamente, nuestra sede es la de hecho. Y también tuvimos el honor de estar en Mar del Plata cuando cumplimos 25 años, invitados por el productor Juan Alzuar. Eso te iba a preguntar. El tema de las temporadas, ¿no? Mar del Plata, Carlos Paz, es una buena vidriera. Ustedes tienen una experiencia enorme respecto a esta actividad que desarrollan. Pensaba en esta posibilidad de que los vean en todo el país, en estas grandes carteleras que tiene Argentina. Y, bueno, justamente esta trascendencia que nos ha dado esta mención queremos lograr y nos gustaría, por supuesto, estar en la calle Corrientes nuevamente con otra impronta, ¿no? Nos encantaría. Así que vamos camino a eso. Me encantaría y, bueno, vamos a tratar de lograrlo, pero, por supuesto, vamos a hacer toda la temporada acá en Gualeguaychú. Rearriba nuestras puertas. Estamos mejorando el lugar para poder brindarlo mejor. Ojalá sean por 28 años más. Ojalá, Oski, ojalá. Bueno, lo vemos, ¿no? En el vestuario, en la puesta, en el maquillaje. Es milta, es milta. Hasta los 90 no va a dejar. Bueno, todo tan impecable, tan hermoso, tan glamoroso, que realmente se dio una propuesta de excelencia, Oski. Me hubiera encantado, me hubiera encantado, Julieta y Ezequiel, mostrarles el lugar, el escenario. Tenemos un escenario bellísimo que lleva el nombre de un transformista, Juancho Martínez. Pero, bueno, estamos en repacciones, así que lamentablemente nos estamos recordando para el regreso. Bueno, en otro momento que nos puedas mostrar, hacemos otra comunicación y nos mostrás, hacemos un paseíto en todo ese es por todo. Me encantaría, me encantaría. Mira, y ese personaje que tenés allí en brazos, que lo vemos así, es como la mascota. Sí. Bueno, yo les voy a contar. Mis comienzos fueron como titiriteros. Yo amo los muñecos, me encantan los muñecos de peluche, los títeres. Yo, mira, mi primera nota en Gualeguaychuf tenía 12 años de edad. Así que, porque yo ya trabajaba en radio, en festivales, y hacía cumpleaños, todo, tenía 200 títeres, y bueno, era de crear historia. Y bueno, así fueron mis comienzos. Así que, yo les voy a contar. Yo presento el espectáculo. Yo lo produzco y lo dirijo, y porque no tengo el talento enorme que tienen estos actores transformistas que están en el espectáculo. Así que, bueno, yo presento, cuento un poco la historia del ángel, les doy la bienvenida a la gente, y bueno, y a disfrutar del show. Qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos a repetir, si te parece, cómo los pueden encontrar en redes. Habías dicho, pero está bueno repetirlo para aquellos que quieren conocer el show. Pero, me encanta Ezequiel, muy bien, así es. Nosotros estamos como el show del ángel Gualeguaychú, así que, show del ángel, ok. Lo buscan, entran, directamente ingresan, y me pueden buscar a mí, que hace muy poquito tengo redes sociales, hará un mes que abrimos mi red. Así que, pueden ingresar. Mi nombre es Sosky, Baby Bear. Parece difícil el apellido, pero no lo es. No lo es. Así que, ingresan. Lo están mostrando, ¿no? Sí. Allí lo estamos viendo, claro. Así que, entran a mi Instagram, porque vamos a hacer sorteos. Vamos a sortear un montón de cosas lindas para todos los que se hacen amigos y se comunican con nosotros. Perfecto. Muy bien. Bueno, muchas gracias por el tiempo. Un gusto enorme conocerte y felicitaciones por este gran reconocimiento de la Cámara de Diputados. La próxima mostramos el teatro. ¿La próxima qué? Mostramos el teatro, digo. Ah, me encantaría. Me encantaría. La próxima lo hacemos desde el escenario del acto. Buenísimo, buenísimo. Dale, dale. Bueno, un abrazo y un saludo enorme para todo Waleway. ¡Chu! Gracias, gracias, Ezequiel. Gracias, Julieta. Así que un beso enorme a todos los televidentes de Telediario y Noticias, ¿sí? Gracias. Saludos. Muchas gracias. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.